La Policía del Primer Distrito de San Gil está desarrollando una socialización por todo el territorio de la jurisdicción, con miras a aclarar la esencia del decreto de la gobernación en el que se recomienda a la ciudadanía acatar las disposiciones que contiene la medida de toque de queda que inicia esta noche y va hasta el próximo 12 de enero. La comunidad debe abstenerse de salir por estos días y efectuar todo tipo de trámites, como aprovisionamiento de víveres y productos necesarios por medio de domicilios o servicio de taxis. A su vez, la directora del Instituto de Cultura y Turismo, Lida Alexandra Forero Bernal, se pronunció acerca de cómo deben comportarse los angileños. Los lugareños, es decir, nosotros aquí en San Gil nos guardamos para darle paso al que los turistas muevan la economía, teniendo claro que tengamos nuestro abastecimiento en nuestros hogares, que las actividades esenciales deben continuar en su proceso, es decir, el abastecimiento de alimentos, veterinaria, servicios médicos, de urgencias y demás, pues continuarán prestando los servicios, abastecimiento de alimentos, es decir, aquellos, por ejemplo, personas que atienden y surten las tiendas, cierto, que son abastecimientos de primera necesidad, pues pueden efectivamente continuar con su labor. En cuanto a los prestadores de servicios turísticos, para respetar las reservas hechas con anterioridad y que no tuviéramos una afectación muchísimo mayor a nivel de ingresos para las empresas angileñas y a nivel de empleos, pues quien venga con reserva previa, que conserven los tiquetes, los pagos en los peajes y tengan la reserva en sus hoteles, pues efectivamente van a poder llegar a disfrutar de la hermosa tierra que tenemos aquí en San Gil. Respecto al servicio de restaurantes, la funcionaria hace esta precisión. Restaurantes pueden funcionar efectivamente porque venden ciertos servicios de alimentos, pueden trabajar para nosotros los que vivimos en San Gil con servicio a domicilio y con reserva previa, siempre por favor recordar que debemos portar la reserva. La Policía Nacional colabora en estas instancias y sabemos que por orden y por lo que se pactó en el PMU, pues es posible que los turistas disfruten de esto siempre y cuando presenten reserva previa.